La provincia de Cádiz ha cerrado el primer semestre del año 2021 con 28.424 personas beneficiarias en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone 804 personas más que el cierre de diciembre del año pasado, con un incremento del 2,91%. Para alcanzar estos datos, durante el primer semestre del año se han dado de alta a 2.979 nuevas personas que se han incorporado al sistema con 4.632 prestaciones. Además del incremento de nuevas altas al sistema, los servicios de valoración de la dependencia han gestionado un total de 1.251 revisiones del programa individual de atención, por lo que en total se han resuelto un total de 4.230 iniciales y de revisión durante los seis primeros meses del presente año. Para la Delegada Provincial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Fidalgo, estos datos muestran una evolución positiva en la gestión de la dependencia en Andalucía en los primeros meses de 2021, a pesar de la crisis sanitaria. Fidalgo ha recordado que nunca antes en la comunidad había habido tantas personas disfrutando de este derecho, mostrándose además satisfecha por esta evolución al considerar que se camina en la dirección correcta.